Una de las reflexiones que hemos tenido desde el colectivo de reservas campesinas y comunitarias es que no necesariamente el tema de la energía pasa por las máquinas. A veces pensamos siempre que, o que está referido al tema de cómo movemos camiones, aviones y automóviles. Cuando se habla del tema de la energía. Y pensamos desde nuestras transiciones que la dinámica más cotidiana de la energía, el ejemplo más frecuente es nuestro cuerpo. Somos máquinas muy complejas. ¿Qué es esto, una bici máquina? Inspirada en las necesidades que nosotros tenemos como familia, de alistar el maíz para el consumo en sus diferentes presentaciones. Creo que nos inspiramos en el tema de Maya Pedal, que es una organización de Guatemala, pero nosotros le hicimos ciertas modificaciones que consideramos que son necesarias, que facilitan un poco más el trabajo. Yo creo que la experiencia mayor en este tema es las bicicletas, porque sí, mis hermanos han sido como un poco aficionados al tema de las bicicletas y pues allá en la finca no hay un taller de bicicletas tan a la mano. Entonces, pues sí, ellos tienen que aprender a reparar sus propias bicicletas todo el tiempo y a entender cómo funcionan. Bueno, todo el tiempo hay la oportunidad de tener redes de agua, tener redes de electricidad y estas alternativas, pues lo que nos dan es eso, la oportunidad de que nosotros mismos nos superamos estas problemáticas. Inclusive esto, se nos daña, pero pues como ya estamos acostumbrados, como ya la máquina es algo que conocemos, podemos trabajar en ella y no nos quedamos parados. Estas bicimáquinas estarán en Bogotá, en el convite, entonces pues ahí los esperamos para que las prueben.